hoy cocinamos salsa a la pimienta los ingredientes los podéis ver aquí por escrito al final del vídeo y en la cajita de descripción ponemos en una olla un poquito de mantequilla dejamos que se derrita y añadimos los ajos picados los dejamos freír un poquito y cuando empiecen a dorar añadimos la cebolla picada dejamos que dore y cuando esté dorada añadimos el caldo de carne lo dejamos hervir unos minutos para que reduzca un poquito lo echamos en el vaso de la batidora y lo trituramos todo muy bien lo volvemos a echar en la en la cazuela añadimos el brandy dejamos hervir un poquito para que evapore el alcohol y añadimos los granos de pimienta puede ser verde o puede ser una mezcla de pimientas añadimos también la mostaza la nuez moscada y sal al gusto dejamos hervir un poquito y añadimos la nata cuando haya hervido durante un minuto más o menos añadimos la maicena diluida en un poquito de agua dejamos que espese y ya la tenemos lista para nuestros platos de carne si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta ¡Gracias!